Clientes de un restaurante mexicano en Houston, Texas, amenazaron a los dueños del negocio con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, luego de que el establecimiento exigiera el uso de las mascarillas. La familia Richards, propietaria del famoso restaurante mexicano en Texas, llamado Picos, dijo que recibió múltiples mensajes de odio, luego de que se decidieron que seguirían exigiendo el uso de mascarillas como medida para combatir el COVID-19, a pesar que el gobernador del estado levantara el mandato estatal del uso de las mismas. El jefe de la policía de Houston, Art Cebedo, dijo la semana pasada que las empresas privadas tienen el derecho legal de exigir que se cubran la cara si así lo desean. Solo recuerde que si permanece en el negocio después de que le pidan que se vaya, está sujeto a arresto por allanamiento de morada. Así que, por favor, hacer buenas decisiones.